Buenas tardes, privada. ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo videoblog. Este, pues nada. Aquí andamos queriéndolos saludar. Este. Pues hoy nos tocó trabajo y viernes. Gracias a Dios tenemos doblete. Tenemos un nightclub y tenemos este de... Y tenemos una privada, privada. Así que primero nos vamos a la privada y nos vamos al nightclub. Ya el chavo ya viene llegando el güey. Así que, pues nada. Ya vamos tendidos para allá. Y hace un putero de calor ahorita, pero peor que el frío va a estar al rato. Así que nada familia, vamos tendidos para allá. Viene el micrófono, el mixer, la mesa allá está arriba. Así que nos vamos tendidos para Anaheim. Aquí viene el chavo. Espérate verga. Espérate verga, ya es tarde. Y vienes bravo, Beto. Yo vengo a jugar. Yo vengo de jugar, seguro. Es la verga. Así que así es, plebada. Así que ya saben, disfrutan el video. Ya saben que todas las redes sociales acá abajito. Saludos a mi perra. Pero no agredes, güey. Primero agredes. Así que, pues nada, plebada ya. Ya vamos para allá. Ya saben que síganos en las redes sociales. Ahí donde está más activo, en la parte de abajo. Ahí están todas nuestras redes sociales. Y pues nada. Ya el compa chavo dice que lo que viene a que no viene. Así que viene ya. ¿Vienes en ti, hija? Sí, va. Así que detrás de cámara para la chavalona. Ya saben, plebada. Así que, pues nada, le pasamos aquí a ver este mismo. A ver qué tiene que decir. No viene mudo. Así que nos vemos en un ratito, pues. Nos vemos adelantito. Está en esa plebada. Ya se contentó mi funda. La polvadera que tiene. Mamá, cálmate que le he pedido una soplada a la veli. Polvadera que es. Nada, plebada. Ya vamos, vea, para. Pues, mira, ve. Ahora me la meto al 50. Ve, ahora va para el sur. Oh, el 55 está hasta la verga de tráfico. Este, nada, familia. Pues ya vamos ya atendidos. Según nosotros cortamos camino. Y ahora vamos a regresar para atrás. Ve a las mamas. Chao. Según cortamos camino, pero vamos para atrás. Va bravo. Así es, familia. Así que. Pues nada, fíjense que hasta, bueno, lo personal yo me siento raro porque es viernes. Y pues les vamos a ser honestos. Casi en viernes no nos sale tocar a nosotros. O sea, es rarito que no salga, ¿me entiendes? Y pues se siente raro. Pues ya sabadito. Pues ya está una cosa esperada. Que hasta, bueno, un sabadito. Hasta se siente como, no sé. No se siente como un sábado. Ajá, no se siente como un sábado. Así que. Nada, pues no nos rezo. No, mira, dijo, Chuy, dijo que en el driveway se podía parquear. Es esto, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes. Los chavalones en el primer tocado del día. Ánimo. Hay momentos que quisiera verte, pero creo que serás mejor. No verte es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor. Ahora ya acabó. Ya acabó todo ese tiempo tan bonito, porque creo que es cierto que ya no te necesitan. Junto a mí. Junto a mí. Y al carajo, todos esos besos que me regalaste, porque ve la situación en la que me dejaste a mí. Y llorara por mí, como yo, a los días. Let's go. Buenas tardes. No se va a pensar, no se va a pensar Era de rico, pareció no fue mucho, no me sentí lo rico Ay, acercarme a la ciudad y de qué corrió mi hijo No me hagan que hacer mi espalda No se quiera un latino para entrar a la casa Martina se va a dormir, no se va a dormir en el suelo No acabo hasta la vida Hola Martina, cuéntame lo que ha pasado Colocada por mi sueño, ni me queda mirada No hay doroteo, sigue mi estomago No hay doroteo, no hay doroteo, no hay doroteo Estamos en Breaking Minutes No hay doroteo, no hay doroteo, pero no hay doroteo, no hay doroteo, no hay doroteo, no hay doroteo de pie dice, caiguita en la zona Está arriba, no ¿Qué por qué viendo mi tiempo En componerle unos versos Ya supe que algo las ratas Querían probarte mi queso Y no, pa' no tenerlo Sé que no se lo merece Porque de valor carece Porque ya mucho fui bueno Y lo pensado en estos meses Y hoy soy alguien nuevo Y ahora los que se miraban Son amigos codo a codo Podrido de hipocresía Y no soy reyos de desbordos Y no hablo de la baraja Hablo de que vale muy poco Horaciendo generando Y Dios me protege del cielo ¿Listo hablando? Preparado porque listo no creo Ok Oye, cuatro La vida La silla La agua La 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a regresar con la cristiana Uno chica, uno chica Una chica Le Kitty, un beso Las plazas de bandera Se abritan por el aire No me siento en el aire Un día para entregarme Fuma en la boca y me la cerraba Y en el resto de los canales Un día para entregarme Fuma en el resto de los canales Me siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida lo que yo no me hace Confirma del medio del visitado Ni cono de abenaz-me al sol Y en el rey elroda Me siento contagio del Enemy y a veces río y a veces muero y no quiero nada de carros de robar si usted quiere, no me vaya a acompañar y solo vas a mi madre, porque en este viaje la felicidad no nos va a faltar y no voy a dejar tu vida ya se aprobada, estamos aquí en el Envilao así que estamos grabando un vlog mi compa Luis, mira así que nada, como les había comentado al principio del vlog ya terminamos la privada, ahora estamos acá en el Envilao y la privada que se está juntando, así que vamos a darle, a ver qué sale hoy vamos atrás venganse para acá vengase 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 para allá vengase conmigo en California la de la Sanchez Tabada 664 a ver los chavalones a ver los chavalones vengase vengase hijo de siete vengase 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 ¡Trancitos de Iguana! ¡Ah, hey! ¡Trancitos de Iguana! ¡Una iguanita verde! ¡Eeeeh! ¡Mira! ¡Si quieres comer Iguana! ¡Mira! ¡Cántala! ¡Papá! ¡Cántala! ¡Tres! 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 ¡Una colorada! ¡Vámonos para mi tierra! ¡La temporada! ¡Mira! ¡Los chavalones! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué ha pasado? ¡Búscale el Instagram! ¡Mira! ¡Es que le tienes que poner Brandon! ¡No! ¡Tienes que ponerle tu apellido! ¡Brandon! ¡Nava! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es 57! ¡Mira! 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 ¡Primo! 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 Este viejo viene de Tijuana ¡Mira! ¡No mochingon iguana entomatada! ¿Qué haces de Tijuana usted? ¿Yo? ¿Qué anda haciendo? ¡Ando culiando! ¡Mira! ¡Después no mochingon iguana en Chile Verde! ¿Con chavalón? ¡Con este verga pues! ¡Y con este verga también! ¡Mira! ¡Después! Si quieren esto verga, nos vamos a ir un armadillo con arroz blanco ¡Primo! ¡Primo! ¡Hasta la verga para allá pues! ¡Este verga se ríe más verga! ¡Primo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el cielo, en el vacío, y la ropa del mundo, que se me quito, y me lo lloro, llorando en el duro, y los ojos chiquitos, y la boca recente, en el alucín, mi mente se dispersa, y vea como el mundo, mi vida es perfecto, para ser feliz. En el cielo, en el vacío, y la ropa del mundo, mi vida es perfecto, para ser feliz. En el cielo, en el vacío, y la ropa del mundo, mi vida es perfecto, para ser feliz. En el cielo, en el vacío, y la ropa del mundo, mi vida es perfecto, para ser feliz. En el cielo, en el vacío, y la ropa del mundo, mi vida es perfecto, para ser feliz. En el cielo, en el vacío, y la ropa del mundo, mi vida es perfecto, para ser feliz. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no, no.